Bien compañeros, Industrial JB compañeros, el servicio de torno, suelda y fresadora, el teléfono es del 09-85-35-49-52, justo vean compañeros, aquí se están llevándose las piezas, las mejores piezas, mira, fabricadas de torno, mira, ahí están, si tú miras, estas piecitas son hechas acá en Industrial JB compañero, vaya, vaya mijo, usted nació para triunfar, hágale pues mire, ahí va, en todo caso compañeros, Industrial JB, metal mecánica, lo mejor de lo mejor, acá en el joya de los hachas, voy a saludar a estos emprendedores, compañero, buenos días, que Dios me lo bendiga, ¿cómo ha pasado? Bien compañero, oiga compañero, acá en Industrial JB se realiza todo tipo de trabajos, lo que es metal mecánica, suelda, fresadora, que lindo, ¿verdad? Ve a nuestros hermanos artesanos trabajando. Torno también, suelda, fresadora. Por favor, y lo importante que todos los trabajos son milimétricos, son exactos compañero, y bueno, voy a tener ese gusto de saludarle a este gran emprendedor, vea, pollito, jovencito, pero bien paradito. Compañero, buenos días, ¿cómo ha pasado? Bien, gracias a Dios. Oiga compañero, como joven emprendedor, a mí me encanta mucho, porque estamos dando la gran oportunidad a trabajo a personas emprendedoras, talentosas, y me da mucha fe verle a usted compañero, eso le digo de corazón. Oiga compañero, ¿qué tal el servicio acá, la acogida de metal mecánica JB, acá en Joya de los Hachas, que cubre todo lo que es sucumbíos, orellana, prácticamente toda la Amazonía con su servicio? No, sí, gracias a Dios, la acogida es bien, todo bien. Por favor. Gracias a Dios, todo bien, los trabajos garantizados, lo que es con la mejor calidad, los mejores acabados, los trabajos van, dijo, con garantía, desde que salen, cualquier cosita uno se le brinda la garantía, se le da los trabajos bien hechos, lo que es trabajos de servicio de torno, suelda, fresadora, y trabajo de oxicorte también. Oiga compañero, pero lo más importante, lo que yo he mirado a Industrial JV, le conozco siquiera unos 5, 8 años, póngale 10, pero lo que yo veo es la persistencia, esa gran capacidad de visualizar las oportunidades, y eso es bueno compañero, porque en realidad, estas empresitas contribuyen al desarrollo de nuestro hermoso país, del sector petrolero. ¿Con quién tengo el gusto compañero? Hagámonos amigos. Don Jefferson Vargas. Oiga don Jefferson, le quiero decir algo especial que se va a quedar en su memoria, y para mí un placer. Usted nació para triunfar. De ley. Y toda la gente, compañeros, que venga acá a Industrial JV, van a sentirse satisfechos por los trabajos de don Jefferson Vargas, que en realidad para mí me place saludarle como emprendedor. Y además de eso, compañeros, Industrial JV ha hecho un esfuerzo enorme, pero ha valido la pena, en la adquisición de maquinaria para los trabajos en torno. En todo caso, compañeros, si tú tienes una necesidad de alguna pieza industrial, una pieza automotriz, una pieza que se te dañó en tu industria, en tu vehículo pesado, o en el sector petrolero, ven a Industrial JV y te vas a sentir satisfecho de visitar esta empresa, porque es una empresa que funciona con tecnología, y yo diría con amor y con el corazón. Apasionado el hombre por el desarrollo de la tecnología. Muchas bendiciones. Le dejo el canal abierto para que usted se despida, no sin antes agradecerle nuestra gran oportunidad. Le agradece a amigos y a todos los que son los clientes, amigos y los que me han apoyado. Se les agradece mucho por el apoyo que nos han dado, por el trabajito que ha llegado. Primeramente agradeciendo a Dios que nos da la oportunidad de seguir adelante cada día y seguir con nuestro emprendimiento. Oye compañero, pero no, correcto, no le quiero cerrar el video, compañero, me encantaría de sobremanera que me mencione las piezas que se fabrican acá, porque en realidad es una gama impresionante, pero las principales para que la gente sepa a qué acogerse, y aquí está la solución. Ya, las principales son por ejemplo lo que es fabricación de pines, bocines, puede ser en acero inoxidable, acero de 4140, acero de transmisión, en bronce fosfórico, bronce dulce, lo que necesite el cliente, en aluminio, se fabrican lo que es también bocines de tijeras, se hacen rellenos de pines rectificadas con materiales de acero inoxidable, así mismo puede ser también un B84, un Citobur 600, lo que es fabricación de pines y bocines para excavadoras, todo eso, lo que es maquinaria agrícola, maquinaria pesada, lo que es de camiones, puede ser de autos, si es que es de una motocicleta o de una bicicleta, igual le hacemos. ¿Sector petrolero? Sí, desde el más pequeño. El ámbito petrolero, así mismo, le vamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, por lo que tenemos lo que es el trabajo misceláneo. ¡Qué lindo! Nos hace falta más adelante de pronto una calificación artesanal para poder abrirnos más al ámbito petrolero. Por favor. Pero ahorita estamos ahí con lo que es todo, los trabajos misceláneos del ámbito petrolero, le vamos haciendo ahí. O sea, es decir, acá, Industrial JB, compañero, cuenta con un recurso humano de las pocas personas que yo veo, pero son, compañeros, son excelentes. Vea, ahí está el compañero. Compañero, buen día, qué gusto, hijo. Oiga, qué gusto verle trabajando, compañero, acá en Industrial JB. Bendecido, ¿verdad? Bueno, el compañero está concentrado, pero sí nos ha dado la oportunidad de que se quede registrada su imagen como emprendedor, como técnico. Oiga, compañero, para las personas que no conocen acá la zona, ¿en qué dirección está Industrial JB, por favor? La dirección es el barrio Luz de América, Avenida Alejandro La Vaca, que es acá. Y calle C, está de frente. Correcto. O nada más conocido como el semáforo del colegio, el frente 12 de febrero, si viene del coca, vía lago, a la derecha, a cuadra y media, frente a una antena o frente a radiadores del gato, lo puede encontrar. Correcto. Si viene del lago, el primer semáforo entrando, coge usted a la izquierda, a cuadra y media, y se ubica más fácil. Y denles el numerito de WhatsApp, por favor. Ya, 0985-354-952. Bueno, compañeros, para mí un placer. Este reportaje se queda para la historia de Industrial JB, don Jefferson Vargas. ¿De dónde, don Jefferson, usted, su merced? Yo soy de aquí mismo, lo que es del oriente. Ah, de aquí mismo. Nació aquí mismo, en la joya de los hachas. No, pero lindo, lindo, porque yo veo que hay personas que tienen su talento, su capacidad, son emprendedores, lo apuestan por el desarrollo local acá en el Ecuador. Saben hacer bien las cosas. Y no me queda más que desearles el éxito del mundo a Industrial JB, que en realidad, para mí, es un placer inmenso visitar esta empresa, compañeros, porque sabe hacer las cosas, lo hace bien. Y lo más bonito que me da mucha fe, porque está comandada por un personal extraordinariamente joven. Como yo siempre digo, vean, compañeros, vean. Pequeñitos, patuchitos, pero bien paraditos. Bendecido, bendecido, ¿no? Venga, vean. Dios se le vea. Bendecido, 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 bendecido. Gracias. Gracias. Gracias.